El objetivo principal es transmitir a muchos de los profesionales, ingenieros, licenciados, técnicos en la materia propia de la salud y seguridad laboral, cómo llevamos adelante nosotros desde la Secretaría de Trabajo las distintas actuaciones inspectivas y las distintas actuaciones que van de la mano de la revisión de todo lo que es la normativa laboral vigente en materia de higiene y seguridad. Muchas veces son un elemento fundamental estas capacitaciones para transmitir cómo se actúa desde el organismo administrativo y así tener como eje principal la prevención de cualquier riesgo de trabajo que pueda afectar a un trabajador o a una trabajadora en su lugar de trabajo, en su puesto de trabajo. Así que bienvenida sea esta charla para todos los asistentes, que podamos replicarla en otro momento juntamente con el COPAIPA y que en ese sentido tengamos el objetivo preciso que es la prevención. Los consejos profesionales tienen delegado por el Estado el control del ejercicio profesional y la ética profesional. Ahora el COPAIPA también tiene delegado por ley la revisión de normas sísmicas, de normas eléctricas y de normas de higiene y seguridad. Entonces se convierte en el único consejo profesional del país en el que el Estado le ha delegado esta responsabilidad del control de las normas. Si bien nosotros controlamos proyectos, es muy importante la actividad de los inspectores, porque para que cierre el marco normativo es necesario que todo aquello plasmado en papeles se vea reflejado en la realidad. Y evidentemente el COPAIPA, a través de la Fundación COPAIPA, apoya todo este tipo de capacitaciones y sobre todo a los inspectores, que son el brazo armado del cumplimiento de las normas. Y más el auge que ha tenido en este último tiempo las normas de higiene y seguridad y con todos los hechos que son de público conocimiento, con mayor razón apoyamos y alertamos a la población que cumpla con los requerimientos mínimos de las normas de seguridad, que es en definitiva la seguridad de todos.